¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas. ¿Y el otro? También. Ah, ¿y son machos? Unos sí. ¿Y el otro? También. ¿Se portan bien? Unos sí. ¿Y el otro? También. Ya está, ¿por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Ah, es que uno es mío. ¿Y el otro? También. ¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas. ¿Y el otro? También. Ah, ¿y son machos? Unos sí. ¿Y el otro? También. ¿Se portan bien? Unos sí. ¿Y el otro? También. Ya está, ¿por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Ah, es que uno es mío. ¿Y el otro? También. ¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas. ¿Y el otro? También. Ah, ¿y son machos? Unos sí. ¿Y el otro? También. ¿Se portan bien? Uno sí ¿Y el otro? También ¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas ¿Y el otro? También Ah, ¿y son machos? Uno sí ¿Y el otro? También ¿Se portan bien? Uno sí ¿Y el otro? También Ya está, ¿por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Ah, es que uno es mío ¿Y el otro? También ¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas ¿Y el otro? También Ah, ¿y son machos? Uno sí ¿Y el otro? También ¿Se portan bien? Uno sí ¿Y el otro? También Ya está, ¿por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Ah, es que uno es mío ¿Y el otro? También ¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas ¿Y el otro? También También Ah, ¿y son machos? Unos sí ¿Y el otro? También ¿Se portan bien? Unos sí ¿Y el otro? También Ya está, ¿por qué me decís uno sí y el otro también en vez de decirme los dos? Ah, es que uno es mío ¿Y el otro? También ¡Qué bonitos perritos! ¿Qué razas son? Unos galnatas ¿Y el otro? También Ah, ¿y son machos? Unos sí ¿Y el otro? También También ¿Se portan bien? Unos sí Y el otro también en vez de decirme los dos Ah, es que uno es mío ¿Y el otro? También ¡Ahí es! ¡Oh, sí! ¡Ahí es!